La Ciudad de San Rafael, ¿qué hay? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es una cosa más importante que recatan? ¿Qué les falta? María Teresa Rodríguez Torres. Perfecto. ¿Cómo, de qué manera ustedes están apoyando a sus dirigentes? El título, porque ya tenemos, mire, seis años y hasta ahora no nos dan. Ya hemos pagado, ya hace dos años, tres años y hemos pagado. ¿Usted ya goza del título de propiedad de la Ciudad de San Rafael? No, aún no tenemos. ¿Cuántos años que les ofrecieron y hasta ahora no lo tienen? Seis años. Seis años. Es la verdad, porque inclusive me ha costado que yo también me he ido a Guayaquil y se ha hecho todos los trámites y ellos no dan, o sea, con el problema que tenemos. Nosotros necesitamos nuestra escritura para así poder nosotros construir más o adelantar nuestra casita porque es muy pequeñita, entonces queremos aumentarla. ¿Pero seguirán insistiendo? Sí, seguiremos insistiendo. Ya hace como cinco años, o sea, ya cinco años estamos viviendo aquí. Se le entiende que ya un año, dos o tres años, ya por la escritura ya es que nos dan las escrituras. Debe estar en sus manos. En las manos ya, con escrituras propias, como dueños de la casa. Señor presidente, una pregunta que para nosotros no necesariamente implica mucho. ¿Ya gozan de los títulos de propiedad? ¿Está saneado plenamente este sector? Bien, en lo que es títulos de propiedad en realidad nosotros no lo tenemos todavía. Ese es un tema que realmente nosotros estamos tratando de que hemos buscado las posibilidades de que el Nidubis nos haga la entrega de este documento que es tan necesario para nosotros. Cuando yo inicié como presidente de la Ciudadela, la Ciudadela no contaba con planos legales. Entonces yo prácticamente lo tomamos como meta. ¿Ha gestionado todo eso? Tratamos, hicimos hasta lo imposible, incluso con el señor alcalde nos ayudó, incluso la doctora Darlene nos ha acompañado hasta la ciudad de Guayaquil a gestionar esto. Y se logró, gracias a Dios se logró y hemos obtenido los planos. Tenemos los planos ya legales, registrados, protocolizados y ya registrados en el registro de la propiedad aquí. ¿El catastro? Exactamente, catastrados y ya está todo listo para lo que es este trámite. O sea, por ese lado muy bien, enhorabuena, pero gracias a su gestión. Lo más importante también para ustedes, para la familia, como ciudadanos, es necesario, es indispensable que cuenten con su título de propiedad. Exactamente, a eso, en cuestión del título de propiedad, realmente se nos hizo, digamos, se nos truncó así este tema. Por lo que en el mes de diciembre del 2014, en el 14 de diciembre, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda cerró. Cerró y pasaron todos los fondos, digamos, de los ingresos, de los fondos de los depósitos sostenidos por nuestras viviendas a Banco del Fomento. Si no hubiera pasado eso, nosotros ya tuvieramos escrituras aquí, porque el tema más difícil eran los planos, y eso ya nosotros lo logramos. Entonces, prácticamente ahí se nos truncó. Incluso ya con el municipio coordinamos los planos individuales de cada vivienda, ya estamos en esa lucha. Incluso de aquí, de esta semana a la próxima, en el mes de febrero, ya tenemos coordinada otra, digamos, otro viaje a Guayaquil. La doctora Darlene y a ver si el señor alcalde nos delega un técnico para que nos acompañen a la ciudad de Guayaquil. Ya hablamos con la doctora y ella está dispuesta a acompañarnos, y para el mes de febrero nosotros estamos viajando vuelta a Guayaquil a ver qué es lo que está pasando, por qué es que no nos mandan, no nos comunican algo, o qué es lo que mismo nos van a hacer. Porque ya han pasado seis años desde que nos entregaron este proyecto y no tenemos una escritura. Gracias por ver el video.